Bombardé por la fuerza del Maidán. Este es el rector de la Universidad Nacional de Técnica. Este es el edificio de la oficina del pro-rector. Estamos aquí con un jornalista de Le Monde Diplomatique. Esto es para mi blogger. Esto es muy malo. Los europeos que estaban bombando esta universidad con gente dentro. Estudiantes, profesores. Sí, algo que... ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de eso? ¿La guerra? Sí, sobre esto. Sobre el tema de que esto es el edificio del pro-rector. Mira cómo lo dejaron. Con una bomba aquí, ¿sabes? Tosca, ¿no? Igual es Tosca, ¿no? O sea, huracán. Tosca, ¿no? No. 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 Bueno, pero la de Polité. Mejor regulate video. Esuclearizador está Aquí. Seguimos a Fin de Part劍 đó. El menudo ahí. Lo dejó. Seguimos a Parque del marino. No projektar. Seguimos a Tosca, adelante peroeen junto a M receones. Alin, tu parles de parler, si va être ici, les étudiants ici, aussi, les jours, les jours de l'attaque, c'est le personnel ici, travaillant. C'était une tragédie, va être terrible. Ici c'est le bureau de mission d'Apar, ici c'est le bureau de mission d'Apar, ici c'est le bureau de mission d'Apar. C'est le bureau de mission d'Apar, ici c'est le bureau de mission d'Apar, ici c'est le bureau de mission d'Apar. C'est le bureau de mission d'Apar, ici c'est le bureau de mission d'Apar.